El presidente Martín Vizcarra le respondió a los funcionarios públicos que quieren bajarse el sueldo por el coronavirus. Si alguna institución quiere adicionalmente dar parte de su sueldo, bienvenido sea. A Vizcarra le preguntaron si a esta decisión de dar parte del salario se sumarían los funcionarios del Poder Ejecutivo que él encabeza. Esquivó la pregunta elegantemente y le tiró la pelota al resto. Así que estas instituciones que han dicho que tienen voluntad, de una vez, procedan. La mesa directiva del Congreso ya dio el primer paso. Su presidente Manuel Merino de Lama anunció la medida que implica la reducción del 50% del sueldo de todos sus miembros. Aparte de Merino, la mesa directiva la conforman el primer vicepresidente Luis Valdés, el segundo vicepresidente Guillermo Aliaga y la tercera vicepresidenta María Teresa Cabrera. Algunos de sus colegas parlamentarios no estuvieron tan contentos con ser parte de la medida. Uno de ellos fue Omar Chejade, de Alianza para el Progreso, que le pidió a la dueña de la idea que predique con el ejemplo. Mira, yo creo que ese es un tema populista, absolutamente populista, que no va a solucionar los problemas del país. Pero si hay que evaluarlo, lo evaluaremos, no tenemos ningún problema, comenzando seguramente por el Tribunal Constitucional que lo ha propuesto. El combativo Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio, aceptó, pero extendió el pedido a otros funcionarios. José Vega, de Unión por el Perú, se aferró a su sueldo y propuso otra idea, algo así como una chancha entre todos. Mira, yo creo que es un tema en el que podemos hacer un aporte todos, porque está de emergencia, hacer un aporte único en esta oportunidad. ¿Todos privados? Todos, todos, incluido todos. Principalmente los banqueros que en campaña donan millones. La idea nació luego de que la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, lo propuso. Hizo el llamado a todos los funcionarios con sueldos onerosos. El gobierno esquivó la pregunta y algunos congresistas quisieron sacar cuerpo de manera caleta. ¿Qué dirán los otros? Gracias. Gracias. Gracias.